El Ayuntamiento de Altura continúa reponiendo arbolado en La Glorieta. Desde el Ayuntamiento de Altura y atendiendo al informe técnico de mantenimiento del arbolado y el camping, continúan con la plantación de distintas especies. En esta ocasión se ha plantado pino piñonero en los huecos de los paseos del parque, tal como recomienda el informe. El pino piñonero proviene del hecho de que produce como semillas grandes piñones consumidos por la humanidad desde tiempos inmemoriales. Puede que si bien los piñones de otras especies europeas de pino también se pueden comer, son mucho más pequeños. Hay especies americanas con piñones grandes que se explotan comercialmente. Este pino es originario de la región mediterránea.